profe y el gol que más le gustó de la temporada y el mal el gol que más me me gustó y ahora lo que te voy a decir el gol de el gol de millán contra el team cuando íbamos perdiendo 11 11 11 a 0 fue la tercera esa fue la cuarta la cuarta la quinta la quinta fecha ese ese gol más allá de de otro como el de chavarra como el de marcelo como esos que fueron espectaculares pero ese gol fue necesario ese gol fue 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 distinto ese gol antes que llegara había cambiado el sistema ese gol fue el que nos dio el empate de visita que no veníamos este veníamos como ahí como como acomodándonos y ese gol para mí fue fue muy fue muy importante profe y el partido que el equipo aplicó lo que se entrenó durante la semana ese partido que se dice casi perfecto y reflejado lo que entre y hubo partidos hubo partidos que que me dejaron conforme y que la lectura de la semana y el trabajo fue muy parecido al de al de fin de semana este iba que me ha partido aunque no ha sido bien también fueron bien planificado lo que pasa que los partidos también toman un rumbo distinto en cualquier momento y todos lo sabemos por eso está es tan hermoso me acuerdo el de el de junior me acuerdo clarísimo como como salió en bogotá este último que jugamos en tolima de visita también en y vagué fueron aquí fueron partidos este redondos en lo que veíamos pero estábamos redondos como como muy completos no como que no hubo no hubo muchas cosas que siempre suceden durante los partidos o expulsiones o goles temprano que te cambian o tarjeta que tengas que modificar esos son los de los partidos como que es una película tal cual digamos visto en los demás también se repite mucho por pasajes pero no tan completo como como pasaron esos dos partidos profe muchos hinchas se preguntan y los personales también hago la pregunta cuando santa fe hace goles no voltea a mirar al banco y ve las semanas de televisión y todos saltan se abrazan pero se hace una tranquilidad como hace para conseguir esa emoción es raro porque uno estoy como más activo cuando hace el gol como que no uno lo que pasa que primero el tema del bar que nunca sabes y sí 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 es a revisar cada si van a revisar o no y una explota y de repente de hubo y sin necesidad de explotar si después no sucede y otras veces hasta que cuando te pasa el gol sea este a favor cuando te pasa a favor es como que bueno uno uno ahí empieza como a seguir calculando con este no terminó esto es un paso que el equipo no sé no se me desorganice que no se me vaya para un lado distinto que todo sigue igual después del gol va para esto si como que mi cabeza va pensando las cosas que van a suceder después del gol no 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 me voy como como éste como excitado me pongo a correr para todos lados porque puente y de repente pasa eso me tengo que meter en el partido otra vez y la imagen se me va ojo hay veces que un partido cole sobre la hora o algo me me salto me emociona pero un gol en el primer tiempo o un gol sobre el cierre del primer tiempo también me lleva como que está hicimos el gol listo ahora voy al vestuario vamos a recalcular vamos a acomodar ciertas cosas y comenzamos un segundo tiempo el segundo tiempo si hacemos un gol si es temprano que te puede dar un poco más tranquilidad si no miro el banco rival a ver si enseguida hace una variante que variante puede hacer como que mi cabeza va para el lado de la de la estrategia enseguida y que todo se mantenga el rumbo y cuando todo termina y si un te aparece un desahogo un desahogo grande porque yo lo he visto que se hace el gol todos celebran y usted llama a veces al jugador a un jugador claro enseguida claro como que claro la sensación de mi caso no es como que esta película sigue continuando no termina acá entonces este enseguida que me da para acomodar o para pensar enseguida por un por un cambio por supuesto si es en el segundo tiempo mucho más este a veces hemos estado en diferencia numérica hicimos un gol hicimos un gol estábamos con diez como que no no para ahora hay que cerrar el partido entonces mi parte mi cabeza va para un determinado lugar o empatamos ahora tengo que una variante para revertir cosas así preguntas cortas para respuestas a buenas cortas una película profe una película haya visto una dos tres veces y que la volvería a ver para la leyenda de pasión una serie de televisión o de las plataformas digitales que hay a comer como yo de que le hicimos una ficha en la temporada pasada claro está no la bien para la bien para en pandemia y la consumí pero en una semana fue una canción una canción flor flor pálida no sé si se llama así no sé pero por ahí no no puedo cantar porque soy soy malo profe si no hubiera sido futbolista de profe de educación física me ha gustado si siempre con el deporte si hay algo que me gusta mucho una frase para la vida una frase siempre queda una más un amigo que le haya dejado el fútbol un amigo que me haya dejado el fútbol y tengo unos cuantos a mi derecha tengo uno javier tetes su asistente técnico si claro javier que lo conocí en 2010 martín ojeda daniel este mi cuñado también daniel hay muchos su comida favorita el asado que hizo con el primer sueldo como futbolista lo recuerda el primer sueldo el primer sueldo y el primer premio me compré un aparato de musculación y lo metí en el cuarto y y el gimnasio pagaba el teléfono de mi casa el teléfono fijo me cambió la tarea esa el teléfono fijo después lo tenía que controlar que mis hermanos nos llamaran todo todo el tiempo fueron esas dos y un shin que siempre me gustó un sueño por cumplir un sueño por cumplir salir campeón con santa fe ahora y mantener a la familia unida un país por conocer e italia forlán o suárez forlán cabani o núñez cabani recoba o el pajarito valverde bueno el halcón que ya salió el halcón valor el mbappé o la millamal en papel profe eso fue todo gracias por esta charla futbolera y también conocer otros aspectos de su vida personal gracias por permitirnos conocer esa intimidad que a veces por el día a día el calendario no no es posible pero bueno ahí están para todos los hinchas de independiente santa fe para que conozcan un poco más de del profe de pablo perano y la última profe de dónde sale la frase la fuerza de la fe es algo que tenía guardado de desde el 2015 la tenía guardada en un ropero y la saqué para cuando vine para acá porque siempre soñé en estar acá nunca nunca me fui nunca me fui del todo siempre lo seguí y siempre soñé con estar y repetir lo mismo que me tocó vivir en aquella época y no olviden santa fe es todos los días todos los días de santa fe nos vemos esa temporada en el camping profe gracias no gracias a ustedes por la nota y con gusto que se repita y un saludo a todos los hinchas de santa fe que los esperamos en el en el camping que nos acompañen todos los partidos que son fundamentales para nosotros los ídolos i y Gracias por ver el video.